Bueno, primera bomba fallida, sí está cerrada, pero sigamos buscando. Ok, se logró, se logró. Miren, nos dan un tiquecito donde dice 20 litros, equivalente a 10 dólares. Sin embargo, no tienen punto de venta, no aceptan pago móvil, no tienen ningún tipo de método de pago más allá de dólares en efectivo. Inicia otro día en la ciudad de Punto Fijo. Espero estén preparados para recorrerla de pies a cabezas el día de hoy para conocer un poco más de su cultura y cómo ha influenciado tanto en el desarrollo de esta ciudad esa nube negra infinita que ven allá. Pero antes, vamos a tomar nuestro desayunito de Lido Hotel, porque tengo bastante hambre, está empezando un día que será bastante largo, pero bastante productivo, donde nos centraremos en esta ciudad. De verdad, soy muy fan de las habitaciones de este hotel, solo para que sepan. Ya llegó el desayunito de hoy, las dos empanaditas, y aparte nos traen un tarro gigante de salsa tártara, que me parece súper, o de ajo. Es de ajo, un tarro gigante de salsa de ajo para acompañar las empanaditas, así que buen provecho. Muchachos, hoy comienza otra aventura por la ciudad de Punto Fijo. En este momento estamos en Carirubana, la zona más antigua de toda la ciudad. Aquí comenzó Punto Fijo e incluso el desarrollo social de la península de Paraguaná. Esto fue lo primero de lo primero. Esta es una ciudad bastante joven, no tiene más de 50 años, pero ya van a entender por qué. En todo este recorrido me va a estar acompañando Richard, un guía local de Paraguaná de Punto Fijo. ¿Cómo estás? Bien, excelente. ¿Vieron ese ánimo? Cuéntame aquí un poco de Carirubana. Ok, te cuento. Carirubana es un pueblo pesquero, principalmente. La península de Paraguaná principalmente fue poblada hacia los lados del este, pero posterior a la instalación de la refinería vemos cómo empieza a existir el auge del crecimiento poblacional hacia este otro lado de la península y ya existían estas poblaciones como son Villamarina, Amuay, Las Piedras y Punta Cardón. El tema de las refinerías petroleras. Como saben, Venezuela es una potencia petrolera, es el país. Con la mayor cantidad de petróleo crudo en el mundo, evidentemente trajo una inversión extranjera brutal hace muchos años. ¿Dónde se empezaron a instalar refinerías de petróleo extranjera? ¿En ese momento eran cuáles? En ese momento eran La Chel, ¿verdad? Y La Creol. Posteriormente, cuando pasan a manos venezolanas, era Maravén y Lagobén. Eran las dos empresas que estaban... Cuando ya dejaron de ser empresas estadounidenses, pasaron a ser empresas venezolanas que tenían esos dos nombres. Posteriormente, que se hace la fusión de todas estas empresas para llamarse PDVSA, es cuando empezamos a ver lo que es la integración de ambas refinerías, que es la refinería de Amuay y la refinería Cardón, la cual entre las dos conforman el centro refinador Paraguaná, que en su momento se convirtió en el centro refinador más grande del mundo. Así que ya tienen como un poco de noción histórica, yo creo que es importante entonces encaminarnos a seguir conociendo la ciudad de Punto Fijo, ya en su zona más actual. Pero ahorita nos vamos para la Plaza del Obrero, donde está la catedral, y vemos cómo la ciudad desde este punto crece hacia lo que anteriormente se conocía como Cerro Arriba y que hoy día conocemos como Punto Fijo. Ok, miren esto qué chévere. Ya estamos en la Plaza del Obrero y ya empezamos a notar algo más de ciudad, algo no tan colonial. Evidentemente no es la parte más nueva de la ciudad, pero sí nos venimos modernizando. Ya ven que la infraestructura cambia por completo, ya más hacia algo que ciudad. Vieron tan solo en las cuadras esa evolución. Ahora, Richard, cuéntame dónde estamos y por qué decidiste que viniéramos a este lugar. Ok, esta plaza es emblemática porque es una de las principales plazas de la ciudad, de las actividades sociales que tenemos acá. Es la Plaza del Obrero, porque aquí se reunían todos los obreros de lo que era la Menegraña anteriormente. Hoy día es la Plaza José Leonardo Chirino, sin embargo todo el mundo le conserva el nombre de Plaza del Obrero. Vinimos acá porque estaban las letras de Punto Fijo. Quería contarte sobre la historia del por qué el pueblo se llama así y tiene que ver con una historia de amor. Vamos a ver. Fíjate que anteriormente, esto era llamado Cerro Arriba, un grupo de ilustres que normalmente se reunían todas las tardes acá en esta parte de la ciudad. Venían y había uno que se llamaba Rafael González, que siempre faltaba la cita con sus amigos. Ok. Y cuando sus amigos le preguntaban, ¿para dónde te diriges? Y él le decía, voy para mi punto. Que significaba que iba para donde su novia. Ok. Entonces todo el mundo empezó a llamar Cerro Arriba el Punto Fijo porque era hacia donde se dirigía Rafael González a visitar el amor de su vida. Y a partir de ahí todo el mundo la llamó Punto Fijo y es el nombre oficial que tiene la ciudad como capital del municipio Carirubana. Qué impresionante, ¿no? Una de las ciudades además más importantes de toda Venezuela, ok, por su desarrollo petrolero, por ser tan nuevo y por el desarrollo tan grande que ha tenido en los últimos años. Esta ciudad tuvo en algún proceso la intención de llamarse Ciudad Manaure. Ok. Y sin embargo, no tuvo nada que ver porque la gente de Punto Fijo quiso denominar a su ciudad con ese nombre. O sea, así lo hubieran puesto Ciudad Manaure, todo el mundo le diría Punto Fijo, entonces la gente dijo, bueno, ¿para qué le vamos a cambiar el nombre? Vamos a dejarle el nombre que la gente ya le tiene, ¿no? Efectivamente. Y fíjate tú que esta es la plaza de José Leonardo Chirino, es la plaza principal y sin embargo no es la plaza Bolívar de Punto Fijo porque aquí hay una relación diferente por la forma en cómo la ciudad creció. Y ahorita nos vamos a dirigir para que tú veas cómo es la plaza Bolívar de Punto Fijo. Y seguimos evolucionando en ciudad. Seguimos modernizándonos. Efectivamente. Vamos pues. Bueno, aquí estamos, conociendo, manejando y recorriendo las calles de Punto Fijo. Esto está interesante, nunca pensé venir a esta ciudad ni recorrer esta ciudad tampoco. Esto me tiene bien intrigado y está bien divertido. De verdad, es una ciudad pequeña, ¿verdad? Sí, estamos hablando de una ciudad de 200.000 habitantes aproximadamente. Es un poco amplia porque la geografía te lo permite. Por eso, o sea, la ciudad per se es grande. Aquí le das a la izquierda. Pero la población es reducida, es decir, nunca te vas a encontrar una gran cantidad de personas en algún lugar, ¿cierto? Efectivamente. Y a la derecha nos vamos a conseguir la plaza Bolívar. Estamos entonces entrando a la plaza Bolívar de Punto Fijo. Ahora sí, la plaza central de la ciudad. Se aprecia un panorama bastante árido. Las otras ya eran como algo más citadino, más colonial. Ahora es como muy extensa y muy grande la plaza Bolívar, lo que deja un panorama bastante árido, con una vegetación bastante opaca. No hay verde. Y me estoy dando cuenta que este Bolívar no está peleando, no está en guerra. Este Bolívar está en su momento intelectual. Ahora, yo quiero preguntar, ¿cómo es la vida en la ciudad de Punto Fijo? Una ciudad que diría yo es de las más ricas de Venezuela por el tema petrolero, pero que a la vez es una población tan pequeña, es puerto libre, por ejemplo. Hay muchas cosas más baratas que en el resto del país, pero hay muchas cosas más caras que en el resto del país. ¿Cómo están con el tema de la gasolina acá? Considero que estamos mucho mejor que en otras regiones. Lo que son, por supuesto, las gasolinas subsidiadas, siguen existiendo las colas como tal. Sin embargo, en lo que es la gasolina dolarizada, nosotros podemos decir que tú no tienes más de dos o tres carros regularmente. O sea, es algo, un panorama similar entonces al que se vive en la ciudad capital, en la ciudad de Caracas, donde las gasolineras subsidiadas pueden ser 12, 15 horas de cola. Exactamente. Pero en las gasolineras en dólares, que las gasolineras donde tienen el litro a 0.5, no hay cola. No hay cola. No hay cola. Ok, esto es rarísimo porque estoy en el medio de la noche, en el medio de la nada, a las afueras de la ciudad de Punto Fijo. Pasamos por un abasto llamado Angelique, el abasto Angelique, que me dijeron es súper famoso acá. Y me regalaron estas dos cositas. Una barra de dulce de leche, esto sí es bastante normal, bastante conocido para todo, un dulce de leche. Pero esto es algo tradicional de acá de Punto Fijo, de acá de la zona. Esto es un dulce tradicional llamado Papo de Reina. Qué nombre más ordinario, básicamente como una catalina, como una cuca. Tampoco está bien porque le ponen nombres de órganos femeninos a los dulces de aquí. Pero bueno, básicamente es una catalina con canela, está relleno de conserva de coco y tiene como una cremita pastelera por acá. Quería probarlo aquí con ustedes porque me parece súper extraño probar algo llamado Papo de Reina en medio de la noche, en medio de un pueblo. Así que vamos a probar el Papo de Reina. Así que, qué bueno está el Papo de Reina. Con razón el Papo de Reina. Miren, vamos a entrar a una estación de servicio, está abierta. Parece que sí. Parece que hay un carro surtiendo allí y como pueden ver está completamente vacía. Porque esto sinceramente me tiene muy impresionado. Superaría incluso en nivel de velocidad a una gasolinera en la ciudad capital, en Caracas. Bueno, primera bomba fallida, sí está cerrada, pero sigamos buscando. Por favor, miren este locatel. Este yo creo que es el locatel más grande que he visto en mi vida. Parece un edificio, parece un centro comercial y es un locatel. Ah, mira, Bet Petrol. Está súper interesante porque se llama Beto Petrol. Es decir, no es ninguna gasolinera que hayamos conocido antes. Como pueden ver, están surtiendo sin ningún tipo de fila. Nosotros porque nos estacionamos en donde más fila había para poder pagar. Reina, una pregunta. Vamos a echar 15 dólares en los veis, pero si tienes cambio de 100. 10 en uno y 5 dólares en dos. ¿Tienes? ¿Aló? Gracias. Ok, se logró, se logró. Miren, nos dan un tiquecito donde dice 20 litros equivalente a 10 dólares. Sin embargo, no tienen punto de venta, no aceptan pago móvil, no tienen ningún tipo de método de pago más allá de dólares en efectivo. Y si tú tienes 5 de 20, obviamente alguien tiene uno de 100 que te los cambie. Pero cuando es al revés y tienes un billete de 100, que alguien tenga 5 billetes de 20 para cambiarte es algo complicado. Ajá, ahora cuéntame. Richard, estamos pasando por la refinería. La refinería Cardó. Cuando ella inició, por supuesto, era la refinería de La Chele que posteriormente pasó a Maravén. Y tenemos del otro lado de la autopista el sector que se llama la Puerta Maravén. Porque aquí hay una puerta de acceso hacia la refinería y la gente quedó acostumbrada a llamarla la Puerta Maravén. Y hoy es una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de la ciudad de Punto Fijo. ¡Qué impresionante! Acabamos de llegar a la Plaza Bolívar de Punta Cardó, donde luego es un buen recorrido. Y acá tenemos una de las chimeneas, justo aquí la están viendo. Una de las chimeneas de la refinería de Punta Cardón, junto a, hasta ahora, la que en mi opinión es la Plaza Bolívar más bonita de lo que hemos recorrido el día de hoy. A diferencia del resto de lugares que hemos estado viendo, es que es un sitio con un nivel de contaminación bien duro. Y es que, nada más y nada menos, caminando por acá, te das cuenta muy rápido que tienes una refinería petrolera gigantesca. Que parece que estuviéramos en un futuro cyberpunk posapocalíptico. Bueno, le decimos adiós a la Plaza Bolívar de Punta Cardón, le decimos adiós a esta bella iglesia y a toda esta zona tan bonita. Y ahora vamos a la última Plaza Bolívar que forma parte del territorio de la ciudad de Punto Fijo. La Plaza Bolívar de Comunidad Cardón. Bueno, última Plaza Bolívar que vamos a recorrer el día de hoy. La Plaza Bolívar de la Comunidad Cardón. Miren otra estatua gigante de Bolívar, otro busto, esta vez con un bonito anfiteatro de colores pastel al fondo. Y esto que está bien loco. Un proyecto de la estancia que se llama Cine Cardón. Es un cine al estilo del cine Magali en Costa Rica, más enfocado a un concepto más de Broadway. También es que por toda esta zona nos hemos dado cuenta del cambio en el estilo arquitectónico tan radical que ha ocurrido. Cuéntame un poco sobre por qué es tan peculiar. Estamos hablando de una comunidad que fue desarrollada por la Shell. Esos eran provenientes de holandeses porque las construcciones, tanto la parte de líneas arquitectónicas como infraestructura de servicios, fue realizada bajo parámetros propios de los holandeses. Es importante decirte que el diseño de la Comunidad Cardón está hecho de un caracol, como el logo de la Shell. Qué locura, es decir, visto desde el aire este lugar parece una concha... Una concha marina. Una concha marina. Efectivamente. Bueno, nada. Richard, continuamos entonces, vamos a ir a almorzar. Vamos a ponernos rumbo al Lido Hotel y paseamos un poco más por la ciudad. Y así regresamos al hermoso Lido Hotel de Paraguaná. Un hotel al que provoca venir y quedarse aquí a vivir y todo. Vamos a almorzar entonces rapidito para transportarnos al Centro Comercial Zambit. Algo cool del Lido Hotel de acá y de muchos otros es que tenemos entrada directa al Centro Comercial Zambit sin necesidad de salir a la calle y volver a entrar, sino que hacemos paz. Y ya estamos en el Centro Comercial. Es importante mostrarles esto que cool. Realmente el Centro Comercial tiene esta forma. Es una locura. Todo lo que es la feria está acá en el centro. En la parte de afuera tenemos varias tiendas. Y aquí está la distribución del resto de las tiendas. Es una distribución muy atracta. Realmente el Centro Comercial es como demasiado artístico, pero es divertido de recorrer. Pongámonos en marcha para que vayan conociendo esto que impresionante. ¿Te estabas tomando fotos con las alitas? Miren, las alitas para tomarse fotos como si fueras un ave unicornio. Y aquí hay una foto de todos los Zambil en el orden de apertura que hay en el mundo. Miren, aquí está el Zambil de Caracas, el Zambil de Valencia, el Zambil de Margarita, el Zambil de Maracaibo, el de San Cristóbal, el de Barquisimeto, el de Paraguanáquiz, en donde estamos ahorita. Y luego empezamos con los internacionales, el Zambil de Santo Domingo, el Zambil de Curazao y el Zambil de Madrid. Miren, por favor, la forma, la estructura, la maqueta del Centro Comercial Zambil de Paraguaná. Ya entienden un poco esta estructura tan rara. Nosotros salimos de acá del Lido Hotel y entramos por acá. Y esta es la estructura que estamos recorriendo ahora. La arquitecto es Iliana Becker. Y algo que pensé que no se veía sino en Margarita es las tiendas Ratán. Las famosas tiendas de productos importados de Puerto Libre que durante las dos décadas pasadas, es decir, los 90 y los 2000, fueron el boom de la historia intergaláctica. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.